Y ahora que has hablado de la verdad, siglo XXI, ¿no? Es un siglo en el que pues cada uno tiene su verdad, cada verdad es muy como defendible y legítima, pero al mismo tiempo no sé si solo hay una verdad. Es más, ¿qué es la verdad, Enrique? Claro, es la verdad, quid veritas. A ver, yo creo que estamos en una época en la que una de las corrientes principales, al menos a nivel que podríamos llamar popular o de calle, es esta idea del relativismo, de que no hay una verdad, toda opinión es respetable, cada uno tiene su verdad, ¿no? Y nadie puede imponerle la verdad al otro, ¿no? Pero luego al mismo tiempo eso convive con una especie de absolutismo moral, que si dices cierta cosa errada, entonces está mal y hay que cancelarte y no sé qué, ¿no? Entonces es como, sí, todo es verdad, excepto las cosas que no están de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces es un poco incoherente esa situación, pero bueno, si hay una verdad, yo creo que sí, que es evidente que la verdad tiene que existir, incluso el mismo acto de decir que no existe la verdad o de que todo es verdad o que todo es relativo, está afirmando una especie de verdad objetiva y no relativa y absoluta, por tanto es contradictorio, y la cuestión es, vale, pues vamos a pensar juntos, a descubrir cuál es, ¿no? No empecemos ya con la excusa de barata, ¿no? No, aquí cada uno tiene su verdad y tal que eso, a mí me parece que es una posición un poco cobarde, ¿no? Porque es como decir, o sea, en el fondo es la posición de a mí no me interesa la verdad, me interesa no cambiar mi opinión, ¿sí? O sea, si realmente mi opinión está equivocada yo no lo quiero descubrir, y eso a mí me parece una actitud bastante cobarde. ¿Y tú qué crees que es la verdad? La verdad, sí, la verdad, yo creo que, o sea, es difícil decirlo, o sea, a mí me parece que al final la verdad tiene un carácter objetivo, sí, que no depende de la opinión humana, no depende de que yo la reconozca o no la reconozca, sino que lo que hace es exigirme que la reconozca, sí, es decir, la verdad es una, tiene unas ciertas características y me exige, le exige a mi intelecto que le reconozca que es así, ¿sí? No es algo que sea maleable, que yo pueda decir, mira, yo quiero que sea de tal manera y entonces es de tal manera, ¿vale? Entonces, en concreto, ¿qué cosas son verdad? Eso ya hay que ir a verlo, digamos, como en concreto y en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, bueno, por lo que me suena, Santo Tomás, pues te gusta bastante, no sé si es tu filósofo favorito o es... Y no, yo no diría que es mi filósofo favorito, yo diría que es uno de mis filósofos favoritos, yo siempre que hablo de mi filósofo favorito, siempre digo que me cuesta mucho escoger entre Platón y Aristóteles, ¿vale? Filosóficamente yo me siento mucho más cercano a Aristóteles, creo que Aristóteles acierta en muchas de las cosas que dice acerca de la metafísica, de la estructura fundamental de los seres materiales y tal, pero Platón me tiene el corazón robado, porque Platón realmente me parece que... O sea, yo cuando leo a Platón siento esa pasión que él tenía por la filosofía, la misma pasión que a mí me atrajo en Martí Curiel, yo la siento en Platón cuando lo leo, y eso es algo que cuando lees Aristóteles es muy difícil de ver, porque Aristóteles tiene un estilo de escritura mucho más árido, mucho más académico. Sí, Platón escribe de una manera mucho más pasional, y por eso me gusta a mí, y también me parece un genio su idea de la teoría de las ideas, de que los universales existen, que son subsistentes, que tienen una especie de realidad objetiva más allá de la mente humana y tal, ¿no? Eso me parece muy interesante y muy sugerente. ¿Y cómo es esa pasión que tenía Platón que tienes tú? O sea, ¿cómo dirías que es para ti la filosofía o cómo...? Claro, o sea, para mí la filosofía, y lo que yo creo que la filosofía era para Platón, es la búsqueda de la verdad, ¿vale? Y es la búsqueda de la verdad y la cruzada contra el error, ¿vale? Entonces, las dos cosas no están realmente separadas, porque si uno quiere encontrar y quiere buscar la verdad, en la búsqueda de la verdad hay muchos errores que se le van a proponer a mi intelecto como verdaderos. Entonces, yo tengo que aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, y una vez me parece que he dado con lo verdadero, he de aprender a transmitirlo y a pelear contra lo falso, ¿no? Porque la idea es, vale, yo descubro la verdad, pero no me la quedo solo para mí, ¿sí? No sé si te acuerdas del mito de la caverna, cuando el mito de la caverna de Platón, están, digamos, los prisioneros dentro de la caverna, ven solamente las sombras y tal, hay uno que consigue liberarse, salir afuera, descubrir cómo son las cosas en sí mismas, y el mito no acaba ahí, el mito continúa y dice que esa persona vuelve adentro de la caverna para intentar convencer a los demás de que salgan y descubran la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, la filosofía incluye esa misión comunicativa también del filósofo, no es solamente una misión contemplativa de yo voy a descubrir la verdad y me la voy a quedar para mí, sino una vez la descubro, es como si la verdad me dijera, vale, ahora que me has descubierto, ve y ayuda a los demás también a seguir el mismo camino y descubrirme, ¿no? Entonces, yo creo que eso forma parte también de la misión del filósofo y eso es algo que yo veo en Platón. ¿Y en la actualidad? En la actualidad. ¿Hay gente que de alguna manera veas que como quizá Platón de alguna manera esté ayudando a salir a la sociedad de la caverna? Esto que hablamos de la inmediatez, de las redes sociales, del estar metido, esto... Sí. Ostras, ahora no sé pensar en nadie concreto. Tenía que pensar en alguien concreto, no me viene ahora nadie a la cabeza. Pero sí que creo que hay muchos, digamos, filósofos contemporáneos que, digamos, no solamente se dedican a pensar como en su torre de marfil y ya está, y a discutir entre sí, sino que intentan investigar en su área de conocimiento, intentan alcanzar unas ciertas respuestas y luego se interesan por transmitírselas al gran público también, ¿no? No es solamente como eso, quedarse encerrados en una especie de habitación en la que solamente nos entendemos tres o cuatro hablando un lenguaje como súper técnico y tal, ¿sabes? Que de ahí está en parte un poco la parte de tu libro, que has conseguido que algo tan difícil como a veces podríamos pensar que es la filosofía, pues has conseguido que, bueno, no sé si lo ha leído gente más joven, más mayor, pero yo creo que este libro lo puede leer todo el mundo perfectísimamente, porque además está escrito como de una manera muy para todo el mundo. Muchas gracias. Sí, o sea, esa era la idea que yo tenía, de hecho, intentar explicar algunos de los temas que a mí más me interesan de la filosofía de una manera que lo pudiera entender, digamos, cualquier persona y que lo pudiera seguir aunque no se hubiera formado anteriormente. Gracias.